¡Hola amiguinis! En el vídeo de hoy vamos a hacer el tag del Musical.ly Y bueno, eso consiste, era como el tag del reggaetón, que era mi anterior vídeo Pero con Musical.ly, por ejemplo, Musical.ly favorita, Musical.ly, voy guau Y bueno, sé que tendré muchas ganas de verlo Y bueno, comencemos con el vídeo Bueno, antes de comenzar, quería deciros que me sigáis en mi cuenta de Musical.ly Que la dejo por aquí, ¿cómo se llama? Y ahora sí, vamos a comenzar Uno, primer Musical.ly Bueno, lo voy a buscar porque es que no tengo tantos, tengo cien Ahora voy a buscarlo Aquí ¿Qué es este? A ver, mi primer Musical.ly no estuvo perfecto, perfecto, porque fue el primero, ¿vale? Ese fue el primero Dos, Musical.ly preferido Este Es mi favorito Porque Es que tiene un montón de movimientos Mira, es que Mira, ¿verdad? Ahí Y está súper chulo Y es que no ha costado tanto hacerlo, ha costado nada Tres, Musical.ly que más cortes ha tenido Este tuvo un montón de cortes A ver, mi chico Cuatro, Musical.ly que tiene más corazones Ok, porque tiene dieciocho corazones Cinco, Musical.ly en el que hago gimnasia rítmica Bueno, yo tengo dos, bueno, en realidad tengo muchos más Lo que pasa es que son los dos de gimnasia rítmica que más me gustan Este es uno Y este es otro Seis, Musical.ly que más me ha costado hacer Este nos tiramos, yo y mi prima, por lo menos Tres horas Este tenemos el Musical.ly que si ahora una se iba para un lado Que si ahora la otra Nos tiramos, no veas todo rato, todo rato Siete, Musical.ly más original Bueno, original lo llamo porque es que Yo que sé, que Es como que me pasó la vida real Que estaba yo burrida Y hice lo mismo que daba en el musical Y decidí hacerlo Ocho, Musical.ly con machuco Truco, por ejemplo, que Por ejemplo, esto que te lo pones sin la cabeza Truco de Cosas claras, movimientos raros Y truco de musical.ly Que por cierto, haré otro vídeo titulado Enseñando Enseñando Cómo se hacen los trucos Tengo dos Bueno, en realidad tengo muchos más Pero son los dos que los trucos Están más chulos y que me han salido mejor Porque algunos me han salido un follón Vale, haré otro vídeo Explicando los trucos de musical.ly que hago en los musical.ly, ¿vale? Y este es otro El truco de musical.ly, pero con una amiga 10, una parodia Y si no sabéis lo que es una parodia es, por ejemplo Que hay una voz falsa y tú lo vas imitando Con amigo Mira, mira, tienes que ver este Musical.ly No, se dice Musical.ly 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 A ver, ¿qué tanto se pelean? A ver, ¿tú cómo le dices? Musical.ly o Musical.ly ¿Qué? ¿Qué es eso? Fuera de mi carta Mira, mira, tienes que ver este Musical.ly Musical.ly más divertido No divertido al verlo Hombre, al verlo está muy divertido Pero también pasamos un buen rato Un buen rato nos lo pasamos súper bien Haciendo este Musical.ly Y voy a contar un secreto Ves con mi madre Este Estamos locas Estamos locas Ay, estamos locas Uy, a ver Musical.ly que más veces he visto No ves, he visto un montón de veces Porque como está tan chulo No paro de verlo Ni tampoco está tan largo Tres Tres Mi musical.ly que lo hice cuando estaba aburrida Pero en realidad el musical.ly ha quedado chulo Tampoco ha quedado tan mal Me ha quedado aburrido Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Desde el día en que te Hasta otro mundo Yo te llevaré Y la aseguro Mujer Eres única en mi vida Y el Vale Y Los emojis Seguro que me lo preguntan Leica como se pone Pero es que No hace falta que me lo pregunten Porque solo se puede En el iPhone ¿Vale? Catorce Musical.ly con duo Duo B Con dos Con dos Corte Que tengo dos musical.ly con Bueno, tengo más Pero solo más chulo Este Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces Y este es el otro Mi primer musical.ly con el iPhone No hace tan largo, hace muy cortito Porque Estaba tan nerviosa Y me lo hice para treinarlo Para treinarlo con los musical.ly Era muy cortito Porque es que Estaba súper motivada Porque como me lo habían regalado Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empieza a un rojo Mi música no discrimina Y bueno, mi guindis Si os ha gustado este video Denle un gran like Suscríbanse al canal Activen la campanita Para recibir notificaciones Y nos vemos En el próximo video Tres Musical.ly que más cortes ha tenido Este tuvo muchos, muchos cortes Porque que Yo que sé Me enrollé mucho Para los, para los, porque no sé lo que decir Siete El musical.ly que más origen la tengo Eh, originada por ejemplo El más real Yo que sé Que decidí hacerlo Porque es que Un día Eh En la vida real me pasó Lo que he hecho en el musical Y decidí hacerlo Acá, verdad, no había Un día estaba yo Ocho Ocho, ocho, ocho ¡Estaba más farsa! Ocho Musical.ly con más trucos Ocho o nueve Ocho que he hecho siempre Ah, vale ¡Estaba más farsa! ¡Estaba más farsa! Ay, ay Que me quedó Trece Musical.ly que hice Cuando estaba aburrida Pero en el musical No quedó tan aburrido Tampoco Tan quedó ¡Ay! 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 Si el ritmo te lleva Mueve la cabeza Y empieza ¡Ay! Si el ritmo te... Espérate Espérate Que me está quedado ¡Yo!